Y por supuesto que platicando acerca de las cosas curiosas que suceden en el mundo, hablemos un poquito acerca de la masturbación. Y bueno, es que la masturbación femenina no es muy común que se platique, sobre todo que las mujeres lo acepten, pero en Japón ya sucede de una manera diferente. En Japón, en Tokio, han abierto un local pensado precisamente en el placer de las mujeres. Y este lugar es precisamente para que las mujeres puedan practicar el autoerotismo. El lugar se llama Love Joe y su éxito, por supuesto, confirma algo que anteriormente ya se había dicho en algunas otras investigaciones, como por ejemplo la primera que lo reveló, que bueno, fue un boom y le terminaron quitando todo el presupuesto de la investigación a Alfred Kinsey, que decía hace ya más de seis décadas que las mujeres se masturban casi tanto como los hombres. Este espacio dispone de vibradores y de diferentes productos eróticos con un amplio surtido, con los que por supuesto las mujeres japonesas dan rienda suelta a la imaginación y disfrutan. Imagínate, esto me parece, me parece una propuesta muy padre, muy divertida. Sin embargo, creo que lamentablemente como sociedad estamos muy, muy lejos de esto, ¿no? Creo que ni siquiera hay espacios públicos y bien, entre comillas, como diríamos, para los hombres, ¿no? Regularmente son así medio tuguriosos. Imagínate tener uno así como a todas luces para las mujeres, híjole. Creo que todavía nos faltan algunas décadas. Sí, yo creo por la doble moral, ¿no? Porque es cierto, los lugares que hay para placer de hombres no son para masturbación, son para tener contacto sexual con otras mujeres. Incluso en esos lugares no se permite la entrada a mujeres como clientas. Entonces yo creo que ha de ser más por la doble moral. Claro, y volvemos a lo mismo. O sea, no significa que a las mujeres no les pueda parecer incluso excitante, ¿no? Ver a otras mujeres bailando o el ambiente. O sea, ese ambiente, luego dirían, ese ambiente huele a sexo, huele a sexy, ¿no? Entonces hay mujeres que lo pueden disfrutar, pero justo es como desde la visión del trabajo sexual. Ha habido otras cosas que ya les hemos compartido aquí, como por ejemplo estos maratones de masturbación que se hacen en San Francisco como para levantar conciencia. Y bueno, en México creo que si hablar masturbación, a mí en lo personal, en otros medios de comunicación, me costó que me sancionaran, me imagino que tener un lugar ahí de, ay, ya sabes, voy al café, ¿no? O sea, con las amigas, ¿no? Creo que sea algo muy, muy, muy... Pues la verdad yo no sé, creo que a lo mejor nos va a tomar unos 10 años, pero me encantará ir si es que alguien se atreve a ponerlo aquí en la ciudad. Y estaría bastante recomendable, ¿no? Ya para ir desfogando un poco emociones negativas. Que bueno, si hubiera un flujo sano de la sexualidad, no tendríamos que sentirnos tan violentadas. Por ejemplo, ahora que acaba de pasar el día de la violencia contra la mujer, veía que muchas se sienten ofendidas por los piropos que nos dicen en la calle. Entonces también yo creo que es una forma también de violentar. Si el otro se siente violentado, entonces algo no está bien. Y fíjate que estoy de acuerdo, ¿eh? Porque hay algunos piropos que dices tú, o sea, a ver, ¿fue algo agradable o fue algo en contra? Estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, los moteles. O sea, uno, la primera idea que te viene cuando dices motel, aparte que de paso, ¿no? O sea, como si algún hotel fuera para residir, pero bueno. Este, de repente dices tú, ¡eh! Pecado, sucio, ¿no? O sea, que no me vean entrar, ¿no? Que no me vean salir. Y como le decías tú, ¿no? Es que soy maestra de la escuela. ¿Cómo me van a ver mis alumnos? Pues ni que tus alumnos no hicieran eso, ¿no? Entonces, si nos cuesta trabajo meternos a un motel, imagínate a un lugar así, así va a ser como que nadie me vea, ¿no? Es que nos estereotipamos solos. O sea, es como, no, yo vine por la cigüeña de mi papá y mi mamá no tuvieron relaciones sexuales. Yo, a mí sí me pareció así. Entonces, mi maestra tampoco. No, mi maestra no puede estar pensando en eso. ¿Por qué no? Porque no la vemos como sucia, ¿no? Sí, o sea, somos humanos. Ya no te vas a concentrar en la clase por estar pensando que la viste ahí. Pero bueno, esas historias que pasan, todavía no la habrán aquí. Y esto está siendo en Tokio. Si quieres vivir la experiencia, esperamos que nos escribas a nuestro Facebook después que regreses de Tokio. Ay, voy a pensar, creo que tengo una paciente que viera Tokio y lo voy a preguntar. Que vaya para allá, luego les platicaré más. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.